El representante de la Cámara de Comercio y Producción de Tacna lamentó que hasta la fecha no se conforme una comisión que monitoree la ejecución de proyectos comprometidos por el gobierno central. Por ello, Fuster instó a los órganos competentes a conformar a la brevedad dicha comisión. Sí, preocupante, ¿no? Aparentemente ya hay algo, pero no se hace público. Y creo que sobre todo lo que hay que insistir es en el seguimiento que hay que hacerles, si es que en algún momento se logra, quién va a estar detrás de esos proyectos que sea de la sociedad civil, de Tacna, para tener la seguridad que se está avanzando, ¿no? Eso es un poco lo que nos preocupa. La cual sería integrada por las sociedades patrióticas, colegios profesionales, Cámara de Comercio, Caretur, entre otros. Por otro lado, señaló que esta semana sostendrá una reunión con instituciones de la sociedad civil para determinar la fecha de la audiencia pública con candidatos a la región. Eso, espero que no pase de abril, que en abril se fije esto, antes de que ya se cierren las inscripciones a la selección. Fuster no detalló la cantidad de inscritos y afirmó determinarían ello tras la reunión. Finalmente se mostró preocupado por la salida del ex-premier César Villanueva, afirmando que ya había un compromiso de por medio. Fuster no detalló la cantidad de inscripciones de la sociedad civil,